Mirá mis seis puntos. Igual me sacaron la curita, no los seis puntos. Hola. Dame hola. Dale. Y vaya. No, come. Ay, pasó alguien. ¿Será Papá Noel? ¡Mentirosa! ¡Papá Noel viene a las doce! ¡Hola! ¿Qué es una cosa? ¿Será Papá Noel? Bueno, gente, estoy acá con mi primito que tiene... Cinco. ¡Bien! Y vamos a hacer preguntas que me dejaron ustedes por Instagram, así que si no me siguen por Instagram, vayan a seguirme. Y bueno, disculpen los ruidos, es que ahora es Navidad, ¿o no? A las cero cero viene Papá Noel y viene a su casa para festejarlo. No, a las doce. Bueno, a las doce viene Papá Noel y viene a su casa para festejarlo y se van a escuchar voces afuera, pero no importa, vamos a comenzar con este video. Sí, aunque viene Papá Noel. Dale. Bueno, acá me dejaron preguntas que te querían hacer y te las vamos a preguntar y vas a tener que responder como vos quieras, ¿ok? Aunque ayer o aunque hoy fuimos a la playa. Pregunta que la hicieron 10.000 personas. ¿Sabés de dónde vienen los bebés? Se crecen en la panza de su mamá. ¿Y cómo salen así en la nada? Hasta que llegan y nacen. Ah, bueno, a ver. ¿Alguna vez viste a Papá Noel? Sí, hoy. No, no lo viste hoy, o sí lo viste hoy. Sí, lo llamé. ¿Pero por dónde lo llamaste? Por el celular, mamá. ¿Te gusta que tu prima sea youtuber? Sí, aunque sos youtuber. Ah, bueno. ¿Tenés novia? No. ¿Te gusta alguien? No. ¿Diste tu primer beso? No. Mmm, ¿segú? No. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Maracas. ¿Qué es eso? Que eso es así, sola. ¿Te gusta el rap? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién es tu rapper favorito? ¿Sí es así? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Truelo! A ver, ¿querés rapearte algo? Sí. Dale, a ver, rapeá. Mirá la cámara. Yo soy vos el que te va a ganar la final. Voy y mato a un vos porque tú lo perdió. ¡Ah! Buenardo, Buenardo. A ver, ¿querés cantar una canción? ¿Qué opinas de que un chico, usted un chico y que una chica esté con una chica? Si un chico está con una chica. No, no, no. Si un chico está con un chico. César. ¿Querés tener hijos? No. ¿Qué pensás del área 51? ¿Qué es el área 51? Pensá, y vos, y con lo que pienses que es decir, para mí el área 51 es tal cosa, y ahí opinás al respecto. No sé. Ok, no puedo hacer ni una milanesa. Me quemo. ¿Por qué? ¿Me amás? Sí. ¿Sí? No. ¿No? No sé. No sé. Dale, ¿cómo que no me vas a amar? Sí, pero no son mi novia. Son preguntas difíciles. ¿Te gustaría ser youtuber? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste para Navidad? Eh, un Hot Wheels y una pelota y pefe. Mmm, mirá, qué bueno. Vamos a ver si te la traen. ¿Te portaste bien para que te la traigan? Sí. ¿Qué haces, Fran? ¿Qué? 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 Si no te la traes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo voy a matar. Ah, nunca dije cómo se llamaba. Se llama Francisco, él. Nunca lo había dicho. Nunca te presenté crack. ¿Te ves una prima tonta? No. Ah, más tierno. No, mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Vaya, vaya! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Lola Yo te vi respirar por la panza Mal es sal Broma mi primo, mal es sal Tengo un juego Yo te voy a hacer así Con esto Y cuando te hagas así vas a ser invisible Bueno Pero quedate quieto Va Uno, dos, tres Que Fran se haga invisible ¿Fran? ¿Fran? Fran, decime dónde estás así y te vuelvo a hacer vivo ¿Fran? ¡Acá, acá! ¿Fran? Acá, acá ¿Son dos? No te veo No, no soy Si me estás hablando, bueno, sos vos ¿Querés que te vuelva a hacer real o querés seguir siendo invisible? Invisible Invisible, bueno No te veo Anda a esconderte y yo te tengo que buscar Bueno ¿Fran? Fran Vamos a buscar a Fran, dale A ver, a ver, ¿dónde está? Fran, ¿dónde estás? Te estoy buscando Fran A ver, ¿dónde estará? Fran, da señales de vida Decí hola, así te vuelvo a hacer real ¿Fran? Ah, y acá lo encontré Bueno, a ver, te amo ¿Dónde estás, Fran? Vení acá y así le muestro al público Que es hacer magia Y que te puedo hacer real de vuelta Ponete vivo Vivo Que Fran vuelva a ser real Uuuu Fran Fran Ay, mentira, te amo Estás vivo, estás vivo Era un triste Rapea un poco Dale Vos no sabes la piel Yo voy en la moto de cerometa Porque amaneces de puntos en la cabecita Sos una arandotita Oh Dale, haz así, va Tira free, tira free Vos no sabes la piel Yo tomo del que te va a ganar La final Que no perdió ya Porque la caca No, no es nada Este video va a estar Volando Dame un abrazo De despedida Bueno gente, espero que si ya Encanto este video Si fue así, no olviden de darle like Suscribirse Si adrieron este video Fue porque les interesó Le van a interesar Todos los demás Así que suscribite No lo dudes Y nos vemos En el próximo video Chau, los amo